Este lunes Pablo Motto se emocionaba al dar la bienvenida al público en el hormiguero después de más de tres meses en los que el programa ha contado con invitados únicamente de manera virtual y sin presencia de personas en el plató. Si este emotivo regreso del público coincidía con la visita del cantante Omar Montes, un día después otro artista musical acudía a divertirse en directo. Una voz mítica que conquistó a propios y extraños con dulces baladas y románticas letras. Han pasado décadas desde que la cantante emocionará al mundo con su manera de interpretar temas como Soy rebelde porque te vas. Su visita al plató estaba prevista para el pasado mes de marzo, pero la situación provocó que se pospusiera hasta ahora. Muy divertida, Janet conquistaba enseguida a Pablo Motos, a sus colaboradores, al público y a la audiencia con sus ocurrencias y su rebeldía. No tenía reparos incluso en atreverse a entonar algunas estrofas de su canción más conocida en directo. Después de recordar sus orígenes internacionales su madre era tinerfeña, su hija nació en Viena, ella se crió en Los Ángeles, su padre era del Congo belga. Su marido es húngaro y entre sus abuelos se encuentra uno de Malta y otro de Escocia. La cantante aseguraba que cuando llegó a nuestro país con sólo 12 años, no hablaba apenas español. Decía un, dos, tres, buenos días, buenas tardes y buenas noches, explicaba la artista de 68 años que fue, por cierto, una de las primeras karatekas. Había vivido en un chalet grande con jardín en Los Ángeles y entonces nos vamos a un piso. Salgo a la calle y los coches eran Seat 600. Pero lo que no olvidaré nunca es que, una vez en Barcelona, vi un burro en la calle. Y pensé que hace aquí esto. Para mí era un horror. Todas las calles me parecían iguales, así que... Así que me perdí. No sabía dónde estaba. Me perdí con mi hermana pequeña que tenía dos años. No sabía volver a casa y no hablaba español. Paraba a la gente y decía dos, tres, cuatro calle Rosselló. Estuve seis horas en la calle perdida, confesaba antes de reconocer que poco a poco, se fue acostumbrando a aquella vida. Y la gente durante la calle. No sabía, lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.